Bueno, ser preocupado no es una mala sensación, porque ser preocupado significa que te estás ocupando del problema que tiene. Creo que hemos tenido un problema en los últimos partidos, que no hemos sido capaces de tener un bloque compacto en todo el partido, hemos sufrido en la recuperación, esto tenemos que mejorarlo con un trabajo colectivo mejor de lo que hemos hecho en estos partidos. Creo que todos nosotros estamos de acuerdo en esto, hemos hablado con los jugadores, los jugadores piensan exactamente lo mismo. Es un detalle, pero lo que nos ha afectado más han sido los partidos, el hecho de que no hemos sido capaces de jugar a nuestra mejor versión, no son los cuatro puntos, porque la temporada es muy, muy larga. Entonces, no estamos contentos, obviamente, pero no porque estamos cuatro puntos atrás, porque no hemos jugado bien. El problema no está ahí, obviamente, con el tiempo se van a asociar mejor, no solo Vinicius con Mbappé, sino también Vinicius con Mbappé con los medios, se adaptarán mejor, pero ofensivamente no vamos a tener problema. Nunca lo hemos tenido en estos años y, por cierto, no lo vamos a tener este año cuando tenemos los mejores del mundo. Sebaio se ha quedado, estamos todos contentos, ilusionados, porque es un ganador muy importante para nosotros. También se nos ha tenido los minutos que probablemente quería o necesitaba o merecía. Pero estamos contentos que se ha quedado con nosotros, repito, es un profesional muy serio y creo que nos viene muy útil que esté con nosotros.